Dime si haces todo lo que dices y si no lo haces, ¿por qué? Dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace, ¿por qué? ¿Tiene miedito qué? Dime, ¿tiene miedito qué? Dime si tiene miedito Y si nos juntamos Y si nos besamos Eso ya estaba escrito Pégate, rompe el mito Pégate, rompe el mito Te voy a besarte sin pedir permiso Como esa boquita siempre lo quiso Mami, yo te apuesto Que esta noche tú te vas conmigo Y baby, no No rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Y deja el miedo Que esta noche se hizo pa' los dos ¿Tiene miedito qué? Dime mami, ¿tiene miedito qué? Ay, dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace, ¿por qué? Dime, ¿tiene miedito qué? Dime mami, ¿tiene miedito qué? Ay, dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace es porque ¿Tiene miedito qué? Dime mami, ¿tiene miedito qué? Ay, ¿tú tienes miedito qué? Dime, ¿tienes miedito qué? Déjamelo saber Papi, déjame saber Porque veo que tú estás solito Pasando rico, pero sigue mirándome Déjamelo saber Papi, déjame saber Cuando vas a aceptar que te gusto Que te mueres porque estemos juntos Que te quieres quedar conmigo hasta el último minuto Todo contigo lo disfruto Deja el miedo, ya somos adultos Voy de frente, yo nunca me asusto Dime si tú tienes miedito, ¿o qué? Dime si tú tienes miedito, ¿o qué? Dime si tú tienes miedito, ¿o qué? Dime por qué tienes miedito, bebé Si eres lo que dices, no tienes que temer Ya tú eres grande, toda una mujer Dime si tú tienes miedito, ¿o qué? Dime por qué tienes miedito, bebé Solo soy un flaco monstruico, bebé Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito, qué? Dime papi, ¿tienes miedito, qué? Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito, qué? Dime un miedito, qué? Ay, dime cómo te quieres Ay, mamita, bebé Papi, qué rico que estás solito Si quieres déjame saber Díame cómo te quieres Papi, déjame saber Dime si haces todo lo que dices y si no lo va a hacer, ¿por qué? ¡Ale cabrón! ¡Ale! ¡Ale! ¡Coyuela! ¡Madre! ¡Ale! ¡Ale!